Queridos vecinos, buenas noches. Hoy ha sido un día realmente muy duro, de mucha tarea. Hemos readaptado el Hospital Favaloro, nuestro hospital, con un triage para la contingencia. Y bueno, estuvimos trabajando también, colocando generadores eléctricos tanto en este lugar como en la readaptación que estamos haciendo en el Hogar de Encianos, que va a ser un centro también hospitalario. Estuvimos trabajando todo el día con todo el equipo, con el control de los accesos. Estuvimos trabajando también con el control de los comercios. Estuvimos trabajando con unas nuevas medidas a través del área de desarrollo humano, con dispositivos para alimentación. Realmente no sabemos lo que se viene. Estamos, sí, preparados para lo peor. Yo les agradezco a la cantidad de vecinos, la cantidad de empresas y personas que nos quieren ayudar y que nos van a ayudar. Estamos también armando un voluntariado muy fuerte. Realmente lo que se está viviendo afuera, que lo vemos por televisión, hoy ya está acá, está en nuestro país. Tenemos que tomar conciencia de esto, que nos puede pasar a cualquiera. Por eso que le pido enormemente y de corazón que nos quedemos en nuestra casa. Esa es la única herramienta que tenemos que darnos en nuestra casa. Por favor, les pedimos, porque todo esto que estamos haciendo, que no sabemos, que mucho del personal municipal no está capacitado, ni entró a trabajar para esto, las fuerzas policiales, la fuerza de seguridad, el personal de salud. Digamos, nunca supimos de esto que iba a suceder. Y tenemos un enemigo invisible que tenemos que enfrentarlo hoy con las herramientas que tenemos. Pero la gran fuerza que tenemos que tener es de quedarnos en nuestra casa. Por favor, se los pido. Quedémonos en nuestra casa. Estamos haciendo lo imposible para tener a la gente sin la enfermedad. Que eso es lo más importante. Que el virus no pueda contagiar a un vecino, un amigo, un familiar. Está entre nosotros. Por eso que les pido, por favor, que se queden en su casa. Estamos las 24 horas presentes. Con todo lo que podemos, le ponemos el cuerpo. Como ser humano, tengo los mismos miedos que ustedes. Pero me tocó estar acá, en este lugar. Yo no puedo quedarme en mi casa, pero les pido a mis amigos y a mis vecinos realmente que se queden en su casa.